Hola gente, aquí el usuario Televisión 800 me mando un guión título Coraje, el perro cobarde en cono suba capítulo 1. Reencarnado. Narrador poblado de ningún lugar, granja de los bolsa, Murilo, justo, mira como Coraje juega con su cometa, justo no. Perro estúpido. Coraje ríe sin parar pero se tropieza descuidadamente y pierde su cometa, y se pone en apuros y sigue tras el cometa, Murilo Coraje, no cruces la calle, podría ser peligroso. Justo perro estúpido, fíjate antes de cruzar la calle. Coraje estaba tan distraído persiguiendo a su cometa Murilo. Coraje, no. Entonces Coraje empieza a cruzar el tramo más peligroso del camino persiguiendo el cometa Justo perro estúpido, regresa aquí en este instante. Coraje gritaba justo enojado mientras ve a Coraje alejándose demasiado de la granja. Coraje no, por favor, vuelve aquí. No gritaba Coraje mientras seguía persiguiendo su cometa Murilo Coraje regresa. Grita Murilo preocupada por Coraje mientras que Coraje seguía persiguiendo el cometa, Murilo Coraje, no vayas a la calle. Justo estúpido perro, no cruces la calle. Así Coraje logra recuperar su cometa pero se da cuenta que se alejó demasiado de la granja e intenta correr para volver a la casa de sus dueños. Coraje tengo que regresar, Murilo debe estar preocupada por mí. Diría Coraje mientras corría para volver a la granja pero en ese momento un camión iría a toda velocidad a la dirección de Coraje, Murilo no, Coraje. No, detente, ahí viene un camión. En ese momento Coraje voltea y se queda estático en medio del camino justo perro estúpido, muévete de ahí. Murilo Coraje, corre. Pero en ese momento Coraje comienza comienza a gritar de pánico. Así el camión atropellaría a Coraje y de repente en ese momento. En ese instante Coraje aparecería en una habitación oscura y diría, Coraje pero en donde estoy. Lo último que recuerdo es que un camión casi me golpea, Acua no casi, realmente fuiste atropellado diría una chica con cabello azul. Coraje al ver a esa chica comienza a gritar del susto Coraje a A. Acua lo calma y tranquiliza y se presenta ante el Coraje, el perro cobarde, te doy la bienvenida, por desgracia acabas de fallecer hace poco, tu muerte ha sido trágica, pero es verdad que estás muerto, Coraje se altera nuevamente y corre por toda la habitación oscura. Coraje no puede ser, no puedo estar muerto, tengo que volver a casa. Acua lo vuelve a calmar un momento Acua no te preocupes, pequeño perrito rosa, es normal tener miedo, Coraje por cierto, ¿qué pasó con mis dueños? Acua ellos están bien, aunque todos tus conocidos se encuentran de luto por tu pérdida, en especial esa anciana llamada Muriel Bolsa, ya que encuentra en una terrible depresión por la pérdida de ti, Coraje, Coraje pobre Muriel, me hubiera gustado despedirme de ella, ya que no podré estar con ella. Acua lo sé, y ahora está llorando como no tienes idea, mi más sincero pésame para ti, perrito rosa, eras solo un animalito y tenías mucho tiempo más por vivir, Coraje oye, pero ¿cómo es que sabes sobre mí? Acua bueno, mi nombre es Acua y soy la diosa que guía a los seres humanos y animales que dieron sus vidas troncadas y ahora tienes dos opciones, uno, empezarás una nueva vida desde cero o pasarás una eternidad en el cielo como un perro viejo, pero siendo honesta contigo, el cielo no es tan maravilloso como todo el mundo lo pinta, no hay televisión, cómics, juguetes, ni videojuegos y sin un cuerpo físico no puedes hacer nada, lo único que puedes hacer es tomando el sol para siempre, Coraje que mal, eso suena aburrido, Acua bueno, ya que dices que estaba aburrido, dudo mucho, que quieras ir al cielo de los perros, ¿verdad? Coraje tartamudea Acua aunque bueno tampoco empezar desde cero, tampoco es nada bueno, así que te propondré un buen trato, dime qué te gusta hacer. Coraje no lo sé. Se rasca la cabeza Acua no te preocupes, hay un mundo que podría perder su paz a manos del ejército del rey demonio, las vidas de sus valientes habitantes han sido afectadas por monstruos, los aqueos y matanzas del rey demonio siembran el terror y muerte. Al escuchar esto, Coraje comienza a temblar de miedo al oír que escuchar que en aquel mundo hay monstruos y un rey demonio Coraje monstruos, dices. No creo que pueda con eso, odio a los monstruos, me asustan. Acua sí, lo sé pero a veces debes enfrentar tus propios miedos para ayudar a otros, así que su población va completamente en ascenso, Coraje que mal, aj que no sé qué signifique eso. Acua sí es por eso que se nos ocurrió enviar a otras personas que han muerto en otros mundos con todos sus recuerdos totalmente intactos, Coraje pero si es tan peligroso como dices, no debería ser imposible para mí que le gane a esos monstruos, ya que soy demasiado cobarde y dudo que pueda contra ellos y más cuando son poderosos. Acua por eso ofrecermos algo más, tienes derecho a llevarte consigo algo que tú desees mucho, podría ser un arma poderosa o un gran talento y además podrás rehacer tu vida, conservando todos tus recuerdos y la cosa que hayas elegido, los habitantes del mundo paralelo recibirán a personas y animales listos para ayudarlos, no es un maltrato, ¿verdad, perrito? Coraje me parece un buen trato, pero aún no sé si pueda ser de mucha ayuda contra los monstruos, especialmente con el rey demonio y su ejército, soy muy torpe a veces y demasiado cobarde para eso, Acua lo sé pero también eres astuto y sé que ya has lidiado con monstruos en tu vida, a pesar de tu cobardía, Coraje pues en eso tienes razón, dime y ahora qué. Acua tienes que decirme qué deseos vas a pedir, Coraje entonces puedo pedir cualquier cosa? Acua sí, cualquier cosa, vamos elige ahora, te voy a conceder un maravilloso poder impresionante Coraje eso suena interesante, Coraje quiero un guardapelo de mis dueños, justo y Murril para recordarlos, Acua buen. En ese momento, aparecería un guardapelo con forma de corazón con una foto de Coraje, Murril justo enfrente de Coraje y se lo empezaría a guardar, Acua bueno ahora puedes pedir algo que te ayude en la aventura, Coraje sonríe traviesamente puedes darme la camioneta de mi dueño justo? Acua bueno, quizás eso podría servirte como transporte para tu aventura, después de todo ese viejo amargado que tú llamas justo bolsa, nunca te quiso, y tú mereces su camioneta más que él, entonces la camioneta de justo aparece ante los ojos de Coraje, luego Coraje se sube al asiento del conductor, mientras tanto en el mundo de Coraje, justo llorando como un bebé desparramándose en el suelo justo no, mi camioneta no está, estúpido perro fantasma, se llegó mi camioneta. Seguía llorando en el suelo, mientras tanto en el más allá Acua bien, Coraje, ahora solo te quedan tres deseos más por pedir, Coraje bueno, ahora puedes darme mi computador? Acua deseo concedido. Entonces Coraje ve que aparece su mismo computador que usaba en vida, Acua solo te quedan dos deseos más, ahora que más quieres? Coraje deseo tener el mazo de mi dueño justo, Acua buena elección de arma. Entonces aparecería el mazo de justo, en las manos de Coraje, Acua ahora es hora de que pidas tu último deseo para comenzar tu aventura, entonces Coraje lo piensa un momento y dice. Coraje te digo a ti, amiga diosa, después de todo me caíste bien y me gustaría que alguien como tú me acompañe, Acua bien, entonces no salgas del círculo mágico, en un momento te daré la última cosa que elegiste, espera, ¿qué dijiste? En ese momento, un círculo mágico se abriría arriba de ambos y de él apareció una mujer con alas, Ángel escuchamos tu solicitud, Coraje, el perro cobarde, a partir de ahora me encargaré de tu trabajo, Acua, Acua espera, ¿qué? ¿esto es una broma? De debe ser una broma. Ángel el deseo de Coraje, el perro cobarde es totalmente válido y ya que tú misma fuiste la que le ofreció llevarse otras cosas, aparte de lo que él pidió, primeramente no hay problema, Acua no, no, no. Esto no debe ser. Llevarse a una diosa no debería estar permitido. No. Ángel lo siento, Acua pero esto es totalmente válido, muy bien, Coraje, aquí tienes lo que habías pedido principalmente, en eso aparece principalmente un otro guardapelo en forma de corazón, con la misma foto de él, Muril y justo, Coraje que bien, ya tengo dos guardapelos para recordar más a mis dueños, Ángel buen viaje, diosa Acua, si ayudas a Coraje a derrotar al rey demonio iremos a buscarte, no olvides que también es tu deber cuidar de él, Acua eso es imposible, este perro cobarde jamás podrá derrotar, Coraje por favor, Acua, dijiste que tenía probabilidad de derrotar al tal rey demonio a pesar de mi cobardía, Acua. Si pero lo dije porque me dabas lástima, no por favor no dejes que me lleve, ese perro rosa es una carga, no quiero ir a ese mundo con un cobarde como él, en ese momento Tango Acua como Coraje son elevados al aire, Acua no oro. Todo menos esto. Ángel adelante, héroe canino, Coraje, rezaré para que seas el héroe entre héroes que venza al rey demonio, consíguelo, y nosotros los dioses te concederemos cualquier deseo más que pidas, adelante emprendan su viaje. En ese momento Coraje y Acua desaparecerían completamente del lugar.